de la semana. Muchísimas gracias y bueno, esta mañana se encuentra con nosotros aquí en Cipse Noticias más temprano, don Jaime Gutiérrez, su doctor en pensiones para platicarnos temas relacionados al mismo. Buenos días, don Jaime, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, con el gusto de cada semana y compartir con su auditorio. Pues un tema que es importante también que muchos quieren saber, don Jaime, de dónde sale el dinero para nuestra pensión. ¿De dónde sale el dinero para nuestra pensión? Se acordará que la semana pasada habíamos hablado de cómo se constituye el ahorro, ¿verdad? Sí. Que iba a una cuenta, luego que la AFORE lo registraba en la subcuenta y que de ahí lo mandaban a una CIEFORE. Sí. Bueno, pues precisamente de eso es lo que vamos a hablar ahora, si producción nos puede empezar a apoyar con el gráfico un número uno, precisamente, y nos vamos a referir básicamente a lo que es la generación AFORE. Ya no vamos a hablar de la generación transición, los chicos que están cotizando por la ley 73, porque ellos el esquema de generación del ahorro para su pensión es muy distinto. Aquí no, aquí es muy distinto porque aquí hay que guardar dinero, hay que ahorrar dinero para poderla comprar a futuro. Si no hay dinero, hay consecuencias, hay consecuencias también, y de eso pues vamos a hablar en el próximo programa de cómo hacer la, la, de que está garantizada prácticamente la, la, la pobreza en la vejez, de eso vamos a hablar en la siguiente. Interesante, don Jairo. Sí, no. Bueno, pues en esto si nos vamos al gráfico número dos, vamos a ver cuál es la ruta del dinero que llega a las CIEFORES. Tal cual como va. Ah, exactamente así. Entonces el patrón, ¿verdad? Es el que en un momento dado se encarga de retener lo que el trabajador aporta, lo que a él le corresponde, y enviarlo al seguro social. Entonces el seguro social, una vez que ya ve que todos los patrones han cumplido tal y como deben de ser, manda ese dinero a la FORE. Recuerde que cuando el dinero llega a la CIEFORES, la CIEFORES le regresa a la FORE a acciones, y entonces la CIEFORES coloca ese dinero en cada una de las de las CIEFORES que hay, prácticamente que son cuatro básicas, básica uno, básica dos, tres y cuatro, y está la CIEFORES básica cero, que es donde están ya prácticamente personas que no van a alcanzar pensión, los que están en pensioniste, o que tienen 60 años o más. Bien, entonces esa es la ruta que sigue el dinero para cómo llegar. Acuérdense, en la empresa, la actividad de empresa, el trabajo es lo que le ayuda a generarlo, ese dinero es captado por el seguro social, quien lo envía a la FORE, la FORE lo va a registrar en cada una de las subcuentas que tiene la cuenta individual de la cual hablamos en el programa anterior, a cambio del dinero que la CIEFORES, perdón, que la FORE recibe y que entrega la CIEFORES, le van a dar acciones, y la FORE va a llevar el registro de las acciones que el trabajador va acumulando, y cómo se van revaluando en el tiempo, y de ahí las CIEFORES, cada una de las CIEFORES, la básica uno, dos, tres o cuatro, se encargan de invertir ese dinero, pero precisamente, a dónde va el dinero, nos va a decir el siguiente gráfico. El siguiente gráfico nos va a decir precisamente, a dónde va el dinero. Actualmente, en el sistema de ahorro para el retiro, hay tres billones cuatrocientos cincuenta y seis mil novecientos cincuenta millones de pesos ahorrados, es una cantidad exorbitante, prácticamente casi el quince punto cinco por ciento del producto interno bruto, y todo ese dinero, las CIEFORES lo invierten siguiendo un régimen de inversión que les establece la CONSAR, y parte de ese dinero, cómo está distribuido, en renta variable nacional, es decir, en acciones de otras empresas, de la industria cementera, de mueblera, de constructoras, desarrolladores de vivienda, etcétera, está colocado el cinco punto noventa y cinco. En renta variable internacional, es decir, voy e invierto en compañías extranjeras, tenemos el doce punto sesenta y seis por ciento. En mercancías, pero cuando hablamos de mercancías, estamos hablando aquí de metales, básicamente es oro, oro el que una Afore nada más, dos Afores son las que han invertido prácticamente en mercancías, tenemos un punto veintiocho, muy poquito, ¿verdad? En deuda privada nacional, es decir, a empresas privadas nacionales que emiten instrumentos de deuda, hay el dieciocho punto ochenta por ciento, deuda internacional tenemos el uno punto trece cien por ciento, instrumentos estructurados y fibras, tenemos ahí el ocho punto cincuenta y cuatro por ciento, sumado a los dos, y en valores gubernamentales, es decir, invertido en gobierno, tenemos el cincuenta y dos punto sesenta y cuatro, es decir, la mayor cantidad del ahorro generado de los de todo el que hemos comentado, lo tiene el gobierno, es decir, ahí está invertido, está invertido en los fondos cien de la Secretaría de Educación Pública, está invertido en Comisión Federal, está invertido en Pemex, está invertido en muchos sistemas carreteros, está invertido en todo lo que el gobierno lo utiliza diariamente. Bien, ahora bien, el sistema de ahorro para el retiro, el dinero que está guardado ahí, tiene que servir básicamente para cinco cosas, para generar la, activar la productividad nacional, para una mayor generación de empleo, la construcción de vivienda, desarrollo de infraestructura estratégica del país, y el desarrollo regional, si en el insisto de recordará que recientemente, pues, lo que hubo con el aeropuerto que estaba en construcción, se llevaron ahí más de trece mil quinientos millones de pesos, pero se ha rescatado una parte, no todo, en fin, y el, por eso se habla también mucho ahorita de que muchos de estos recursos van a financiar el Tren Maya, entonces, va a haber un desarrollo regional financiado con el ahorro para el retiro de los trabajadores. Que sea donde se va esto, lo acumulado. Así es, así es. ¿Eso es parte de los más de cincuenta por ciento? Lo que se va a destinar a este tipo de acciones. Diríamos, caería dentro de los valores gubernamentales, porque prácticamente van a... Exacto. Dentro de más de cincuenta. Así es, muy bien. Luego nos vamos a la última diapositiva, pero, ¿qué es lo que les preocupa a los trabajadores? Que las minusvalías, ¿por qué perdió? ¿Por qué en mi estado de cuenta me llegan como que si fueran pérdidas? En realidad, todavía no son pérdidas hasta que no se cambian de afore. Si ven la gráfica, nos muestra precisamente cuánto se ha aportado lo que está en color azul, lo que está en color así rojito, son rendimientos que se han obtenido, pero nos marcan ahí algunos momentos solamente para ejemplificar cómo, en ocasiones, ese dinero baja de valor porque está convertido en acciones, pero esas acciones prácticamente suben de valor con el tiempo y siguen una trayectoria ascendente, por eso la minusvalía la definen como la pérdida transitoria del valor del instrumento financiero, en este caso las acciones en que se ha convertido en el ahorro para el retiro de los trabajadores y de ahí el consejo del día es que en épocas de minusvalías no se cambie de afore hasta que su dinero no haya restituido su valor e incluso lo haya superado. ¿Y cómo saber que está en época de minusvalías? En los estados de cuenta nos vienen precisamente, nos viene ahí en rendimientos una cantidad de negativo, es muy sonado cuando hay volatilidades en los mercados financieros que afectan precisamente al ahorro para el retiro y prácticamente es una situación como ustedes ven muy constante, a veces muy pronunciada, pero la tendencia en el muy largo plazo es a la alza. Perfecto, pues don Jaime, las personas si quieran mayor información o que quieren alguna consulta, ¿dónde se pueden comunicar? Sí, pueden contactarme a través de mi teléfono 99 99 10 05 54 o bien escribirme a mi retiro y pensión arroba gmail punto com. Perfecto, pues muchísimas gracias. Al contrario, aquí estaremos en la próxima semana hablando de cómo la pobreza en la vejez está garantizada. Muy interesante ese tema también. Nosotros vamos con Osvaldo Santos, pero antes quiero enviar una felicitación también muy especial a Brigitte Ortega que nos está sintonizando desde Cancún. Brigitte, mandamos un saludo, un beso, pásatela muy bien que hoy también está cumpliendo años. Muchísimas felicidades a Brigitte Ortega hasta Cancún. Ahora sí, vamos con Osvaldo.